Las situaciones de emergencia reportadas esta mañana no dieron abasto para atender las urgencias presentadas en diferentes puntos de Barranca Bermeja. De las situaciones más impresionantes fue la vivida en el sector de Pozo 7, en donde el caño sobrepasó sus niveles. A esta altura llegó el agua en este sector, causando graves afectaciones a familias vecinas. De otra parte, en la Comuna 2 de la ciudad, Barrio Galán, sector de Cabipetrol, se perdieron de vista los separadores y andenes. El agua sube tanto de nivel que dificulta el paso de vehículos por el sector e imposibilita el paso peatonal. El barrio Torcoroma también registró colapso por el nivel del agua en las vías. Tal es el caso del sector de la calle 53 con Carrera 20, en donde las casas también se vieron afectadas por el colapso del alcantarillado de aguas rubia. Sector de la avenida también presentó colapso en la movilidad vehicular, pues la capacidad del alcantarillado de aguas lluvias no fue suficiente para el intenso aguacero. En la Comuna 1, sigue siendo la situación muy difícil para la comunidad que allí habita y tiene sus negocios. Esta es la expresión de angustia e impotencia de un habitante del lugar, que reitera la necesidad de atención a esta problemática. No podemos negar, señor alcalde, señores compartidos, no podemos negar. Señoras de los géneros Martínez Martínez, estamos pidiendo la presencia de aquí en este sector, pero no se justifican. El pueblo tiene que salir a la caída porque se está llorando, se está llorando, se está llorando, se está cayendo incoherencia de agua y nos estamos negando. Usted no se justifica, señor alcalde, señores compartidos. Venga, cónganle la cara al pueblo, cónganle la cara a la comunidad. Estoy pidiendo la presencia de infraestructura de la oficina del viento y de los responsables de esta irresponsabilidad. Y los colegios no escaparon a las emergencias. Así amaneció el colegio José Prudencio Padilla Caz, reviviendo lo que se había prometido. No volvería a suceder. Ver su colegio inundado. Los alumnos y profesores llegaron a esperar que la inclemente lluvia cesara para despejar el agua de los salones y de las zonas comunes. Una situación similar se registró en el Colegio el Industrial, en donde aseguran que ya es una situación repetitiva cada vez que llueve. Esta es la situación del Colegio Industrial. No es la primera vez que se presenta, pero sí ya hoy estamos en una situación bastante difícil. Tenemos aquí a la gente. Miren cómo está el Colegio Técnico Superior Industrial. Nos sale el agua. Otros sectores registraron emergencias por inundaciones, movimientos de tierra, caídas de árboles y otras situaciones en donde hacen el llamado a organismos de socorro.